Pero pongamos el foco sobre los avances, y la foto de ayer en Zarauz la entendemos que es muy positiva. También queda claro, y esa foto y el no acuerdo unánime en relación a la declaración, deja también a las claras que todavía queda mucho por hacer, que también hay que seguir trabajando. Pero creemos que también es momento para valorar positivamente los pasos que se están dando en nuestro pueblo y en los diferentes municipios en cuanto al respeto mutuo y la convivencia. El respeto mutuo y la convivencia han dado pasos de gigante en nuestro territorio. Hay un clima, hay una relación, hay un trabajo, se están haciendo un trabajo de zurcir muchísimas relaciones y la atención, hay un trabajo, se están haciendo un trabajo. ¡Gracias por ver el video!